Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Estamos una vez más con una emprendedora, luchadora. El día de hoy toca hablar con Andrea Rupayam. Ella es la encargada del Salón Guapas en Los Ángeles y tiene toda la disposición de contarnos su historia. Gracias, Andrea, por tu tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir con la comunidad de hispanos emprendedores tu historia. Cuéntanos un poco de ti, tu nombre, apellido, profesión, edad, y poco a poco vamos hablando de cómo surgió tu emprendimiento. Hola, mi nombre es Andrea. Primero que nada, agradecer y un gusto. Bueno, te cuento, mi nombre es Andrea Rupayam Sandoval. Soy de Los Ángeles. Estudié ventas. Y netamente ingresé a este mundo de la belleza de cuando era muy pequeñita por un tema de que tenía una tía que tenía un salón y siempre me llamó la atención. Pero por un tema de apreciación personal, o sea, familiar, no fue como... Sí, sí, en ese rubro. Entonces me tuve que dedicar, obviamente, a estudiar otro algo para poder generar el día de mañana. Pero esas cosas de la vida me llegó a estar en el mundo de la belleza nuevamente. Y ha sido súper bonito, muy reconfortante. Creo que lo que he logrado hasta hoy me llena completamente. ¿Y eres la líder emprendedora de tu proyecto, de tu empresa, o es una sociedad? Yo soy la líder y yo soy lo que la inicié y todo. Ok, ok. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 40 años. Listo, no los aparentas, corazón, así que tranquila. Ah. Ok, con tus 40 años, con tu experiencia en ventas y todo esto, ¿hace cuánto tiempo decidiste emprender en tu propio negocio? Bueno, decidí emprender hace 5 años atrás por un tema súper ajeno. La verdad es que yo trabajaba en una empresa, la cual fue desvinculada por un... Tuve una enfermedad, sufrí una parálisis. Ok. Y la cual fue desvinculada en pleno proceso médico, en plena recuperación. Wow. Al querer reingresarme, volver a insertar en el mundo laboral, fue súper difícil, ya que hubo una demanda laboral y volver a eso era como conflicto. Sí. Sí. Y bueno, ahí viene la duda, o sea, ¿qué hago? Me reinvento, sigo aquí, con tres niños, es súper difícil. Ah, ok. Cerrar, decir, o sea, me quedo en casa y no. Así es que dije, ya pues, tendré que hacer algo que me guste y que me acomode, que no tenga que estar tocando puerta a puerta, ni buscando currículum, que llego a una entrevista, que quedo en la terna y que después paso, que no. Entonces, dije, ya. Y como siempre me gustó este mundo de la belleza, dije, ya pues, si siempre le arreglaba el pelo ante mis amigas o cosas así, ¿por qué no mejor ahora? Les cobro. Eso fue como el, bucha, así que quien quiera apoyar, la primera base son la familia, los amigos, entonces, bucha, y echámosle para adelante. Y empecé así, a domicilio, y el boca a boca. Ok. Eso fue en el 2015, entonces, ¿no? En el 2015, sí. Ya, ok. En el 2015 comienza este emprendimiento, como acabas de decir, con amistades muy cercanas y a domicilio. Exacto, y a domicilio. Y en un minuto llegué como a tener la agenda llena. Y el día no me alcanzaba, y tenía que estar corriendo con la casa, el auto, para allá, para acá, y dije, ya, es hora de que me instale en un lugar físico. Una, para comodidad de uno, y para comodidad del cliente. Claro. Porque igual, o sea, abrir la puerta de la casa, las clientas igual, felices ellas, pero no es la comodidad que ellas merecen. Claro. Entonces, pucha, buscar un lugar y todo. Y así comenzó Guapas. Guapas comenzó en un lugar a lo cual yo rendé un espacio muy pequeñito, muy reducido, y hoy en día, gracias a Dios, ya contamos con una estructura súper sólida, donde tenemos muchas áreas, y le damos igual trabajo a más personas. Claro. Y empezó todo por la necesidad de, bueno, mira, de echar para adelante, de no depender de nadie más, sino que tú fueses tu propia jefa, y afrontar todos esos miedos, tal vez, de independencia, pero al mismo tiempo que te daban cierta libertad, ¿no? Exacto, y el poder yo sentirme útil ante la sociedad, y una manera de poder yo volver a poder ser productiva, e incluso como terapia, porque una de las terapias que tenía con la quimicióloga era poder hablar. Porque no fue fácil poder la recuperación de la parálisis, me lleva siete años todavía. Entonces, ha sido súper complejo, y sentir que ese pedacito de Guapas era como mi terapia día a día, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y pudiste estar con tus hijos también, pudiste al mismo tiempo cumplir ese rol, ¿no? El rol de mamá profesional, y al mismo tiempo cuidarles. Exacto, porque las mujeres somos muy culposas, que el niño que acá, que no tengo tiempo, que tenía que hacer uso de mis días administrativos, de mis medios días, y cosas tan simples como ir a un acto de colegio, algo tan, a lo mejor, un poco simple para el resto, pero a uno que es mamá, es como, wow, poder equilibrar eso, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Es una libertad y compromiso al mismo tiempo, maravilloso. Sí. Bien, Andrea, háblale por favor a nuestros amigos de qué es Guapas, qué es Salón Guapas, explícales por favor. Guapas es un centro estético que está dedicado a la belleza y a resaltar a la feminidad. Nuestra feminidad es un salón netamente que se atiende mujeres para mujeres, ¿ya? Es un centro estético que se atiende mujeres para mujeres para mujeres para mujeres para mujeres para mujeres. Nosotros podemos poder entablar un tema de conversación. No tenemos nada de televisión, no se usa en pantalla, porque lo que utilizamos es el poder comunicarnos. Lo que hemos perdido hoy con el tema de las redes sociales, con el tema del internet que está en todo estado. Entonces yo quería apuntar a eso, a que volvamos al salón antiguo donde nos podamos comunicar y no a través del whatsapp o el llamado. No, el poder nosotros a veces cosas tan simples como poder compartir una receta de las galletas de avena. Cosas algo súper simples y a la vez de poder ver que mi realidad no es ajena a tu realidad o lo que a ti te pasa tampoco es indiferente a mí. Entonces es como eso, el poder no solamente resaltar nuestra belleza femenina, sino que el poder tocar el autoestima, el poder levantarnos como mujeres. Que a veces nos pisoteamos entre nosotras mismas. Que es así. Sí, lamentablemente, pero hay que trabajar ese punto. Y guapa... Trabajado así como tú lo dices, o sea, no es que estás renuente a la tecnología, sino que el primer contacto, claro, para hacer la cita contigo, perfecto, con la tecnología, el whatsapp y todo el teléfono. Pero al llegar al sitio, que te desconectes, o sea, que estés allí presente. Exacto, es vivir una experiencia guapa, o sea, del minuto que entra hay una bienvenida donde, pucha, la belleza, el color lo colocas tú. O sea, el color es bonito según lo que tú veas, que lo que creas que es para ti. Donde hay un detalle en el cual hacer, sentir única esa atención. Porque, bueno, siempre hemos trabajado con horas de atención, confirmadas, pero el estar ahí, el poder sentir que es el espacio para uno. Pero independiente que uno vea que el cliente es el que le va a dejar las lucas. No, nosotros pintemos personas, ante todo, independiente que el valor que sea. Y vemos personas, vemos corazones, no vemos dinero. Y además, como mujeres nos gusta consentirnos, pero también es como un medio para relajarnos. Entonces, desconectarnos y, como dices tú, dejar el celular aparte. Mira, vamos a hablar, vamos a vernos a la cara, vamos a conversar. De cualquier cosa, pero simplemente conversar para salir del tiempo ayuda a, como dices tú, una terapia, ¿no? La terapia de conversar, de hablar, de mirarnos a los ojos, es importante. Completamente, porque ya el hecho hoy, con el tema de la mascarilla, ya no podemos ver si sonríes o no sonríes. Es aprender a comunicar con los ojos. Es algo tan simple, o el tono de voz. Entonces, ha sido un desafío, porque muchas veces con el secador, que el ruido nos deja. Ah, sí, y no puedes ver si sonríes. Claro, entonces, como, dar un tiempo, como un segundito, ya, cosas así. Pero en general, sí, el grupo humano de guapas, las chicas, las colaboradoras, son excelentes. O sea, de verdad, me saco el sombrero, porque cada una le da algo, un detalle, un tono distinto, es un pupurrí, la verdad. Te iba a preguntar eso, te iba a preguntar sobre tu equipo, el equipo de personas con las que trabajas, cuántas son, qué servicios dan, que al fin y al cabo, ambas cosas forman parte de tu propuesta de valor. O sea, lo que te hace diferente a otros salones, son eso, tu equipo y todos los servicios que das. ¿Puedes hablarnos un poco de eso, por favor? Mira, en Guapas, nosotros, antes de la pandemia, trabajábamos siete personas. Con el tema de la, lamentablemente, con el tema de la pandemia, el COVID, hay dos personas a las cuales no están, por un tema de que, por espacio, porque tiene que estar en cuarentena, en forma permanente, porque sus maridos son, trabajan en el tema de salud, entonces, para no exponerla, claro, entonces, hay que cuidar. Una tiene dos pequeñitos, entonces, como, mejor, si no se puede, no lo vamos a exponer. Y también trabajamos con Maka, que trabaja directamente conmigo, está Dianita, que ve todo el tema de las manos, embellecimiento de manos y pies, y Gabriela, que es mi mano derecha, es con yo, que es la segunda a bordo, y Jasna, que es nuestra quenicióloga. Wow. Sí. Y aún así, cada una trabaja en su área, y nos reímos. Hacemos muchas cosas. Y se complementa, se complementa. Pero... ¿Qué servicios? Sí. Tenemos servicios de todo lo que es salón de belleza, peluquería, todo lo que es masajes, cortes, preaches, analizados, hidratación, aumentación. Todo esto son con productos que están sin silicona, sin parabenos. Nos preocupamos netamente de trabajar con productos orgánicos. Si trabajamos con algún producto, ejemplo, alisado, que este sea un triclomato, pero que no sea un derivado del formol. Ya sea por los vapores tóxicos que se emanan, y por nosotras mismas. También está el tema de las manitos, como comentaba con Diana, perdón. Ella igual hace su hidratación con parafina, pero a la vez con aceite de coco. Trabajo todo lo que es envejecimiento de manos y pies. Está Gaby con Jasna, que ven todo el tema del cuerpo y rostro, que tiene que ver con las limpiezas faciales, microdermabrasión, tratamientos reductivos, tratamientos para reafirmar la piel. Y eso. Porque antes estábamos con los trabajos de microblame, micropigmentación, pero lamentablemente quedaron ahí stand-by hasta que no pase este tema de la pandemia. Ya que lamentablemente el COVID-19 ingresa a través de la conjuntiva, entonces es difícil. Sí, es un tema de contacto, y es lo que se está habitando más ahora, es complicado. Exacto, y trabajan netamente a menos de 10 centímetros de la piel, entonces es como complejo. Y adicional a eso, venta de productos, esos mismos productos que aplicas también los vendes, ¿no? Nosotros trabajamos, sí, con los productos de reventa, con ciertos tipos de laboratorio, que igual están bajo normas, y que estén con la resolución sanitaria. No vendemos, no tenemos ningún producto que no sea con su resolución sanitaria, por un tema de salud y todo. Oye, y esto, me has dicho muchas cosas, posiblemente va a sonar como redundante la pregunta, pero ¿cuál es entonces la propuesta de valor de Guapas? ¿Qué te diferencia de otros salones? Guapas, ¿en qué se diferencia? Se diferencia, primero que nada, en que la calidad de atención es de Guapas. Nosotros confirmamos la hora, de hecho, el minuto de agendar ya se envía un protocolo de atención, se envía un protocolo de ingreso, se confirma la atención, desde ya hace un plus adicional al resto, porque sí es cierto, todos vendemos belleza, pero en la manera en cómo se ingresa y cómo es la estadía es nuestra diferencia. De hecho, la mayoría de los clientes nos han hecho notar la diferencia de ir a un salón a, a pesar de que tenemos muy buena relación con las demás colegas, gracias a Dios, nada que decir, pero la calidad de la estadía es la que lo hace con un saludo, la despedida, muchas, antes eran abrazos, el café, ahora lamentablemente, si se ha de tomar café hay que desviarse a la sala de espera, cosas así, pero antes era como un cafecito, pucha, en Navidad, son las galletas de Navidad, y tenemos un arbolito que no tiene colgado dono, sino que son los galletitos de Navidad. Entonces, esa calidez de poder sentir que tú vas a un lugar y que te esperan, es nuestro sello. No que llega como mucha quelata, ya llegó. No, o sea, nosotros nos debemos al cliente, nos debemos a esa persona. Que si bien están actualizadas con las técnicas de cuidado, tanto estético, como corporal, facial, que se sientan como en su casa, que se sientan como en su casa, que se sientan como en tu ambiente hogareño. Claro, esa es la idea, la conexión. Aparte de que igual nosotros siempre nos estamos capacitando, hoy, ahora, ya al menos todo online, pero siempre se está, o se comunica, pero a lo que voy yo, que a pesar de que podemos estar en un ambiente súper cálido, como de casa, a la vez tenemos, igual ingresamos y ampliamos lo que es la tecnología, ya sea para el cabello, para el cuerpo, para los manitos, siempre estamos como ahí, ad hoc. Andrea, ¿cómo es emprender en el campo? Has mencionado que con tus colegas los ves como compañeros, ¿no? No como competencia, ni mucho menos, uno no critica su labor tampoco, ni ellos la tuya, pero igual siento, y creo que los que nos están escuchando están de acuerdo, que el mundo estético es bastante competitivo, hay bastante oferta, bastante demanda. ¿Cómo es emprender? Como emprendedora, como mamá, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo es emprender en el campo de la estética? Emprender es difícil, porque quizás muchas tenemos el impulso de poder decir, ya, aquí voy, pero cómo me mantengo, ese es el verdadero, el verdadero, donde hay que tener todo el punch, todo el power, decir, aquí voy, me levanto, me paro y sigo. En el tema de la estética, siempre lo he dicho, esto alcanza para todos, para todos. La belleza alcanza para todos, y la belleza es subjetiva, y por lo demás, no hay nadie en feo, si el tema es tener recursos para poder apoyar y poder resaltar lo que es la belleza. Exacto. Entonces, el nivel, el bolsillo está para todos, lo que sí, jamás, jamás meterse en el bolsillo de alguien, nunca, jamás subestimar, jamás. Entonces, en el tema de la belleza en sí, como emprender, es eso, el poder tener las ganas, el atreverse, el mantenerse, porque eso es lo complejo, pero esto alcanza para todos. O sea, lo complejo de mantenerte en el mundo de la estética es mantenerte a largo plazo, es lo que estás diciendo, ¿no? Exacto, el poder ser consolidada en algo, en ser reconocida, no sea por un tema de tratamiento, que es lo óptimo, que los tratamientos sí sean productivos, que cumplan la función a la cual el cliente va, pero el poder sostenerse en el tiempo, en calidad de atención, en amabilidad, en producto, en servicio, en lo que es el cierre, que es la post-venta, el poder fidelizar, porque muchas veces yo puedo ir, me gustó la atención, pero no significa que voy a volver. Entonces, el parte de emprender, también hay que encerrar ese círculo. Bueno, hablando de eso, ¿qué características tienen los emprendedores de Los Ángeles? Que tú hayas podido observar, no solo tus características, sino los colegas emprendedores con los que te encuentras, ¿qué características tienen? Que puedas resumirla. La característica que somos súper adaptables, súper, nos podemos moldear, según las necesidades, y la situación a la cual estamos en el minuto. Los Ángeles es una ciudad pequeña, pero con mucha gente de paso. Los Ángeles es una ciudad de paso. Lo cual, si alguien nos visita, no quiere decir que va a volver a ir. Por lo tanto, el angelino en sí se ha preocupado de adaptarse a eso, al movimiento. Y aparte del tema del clima, porque Los Ángeles es muy caluroso en verano, y muy frío en invierno, o sea, podemos llegar a tener menos dos, menos tres de temperatura, y en el verano no estamos friando en 38, 39 de temperatura. Entonces, el poder adaptarse a eso, es como ver el centro, por ejemplo, y las heladerías están abiertas en el verano, en el invierno no hay heladería. Se vende maní. Es como aprender a adaptarse con esos ejemplos. Lo gráfico en sí. No, está súper, súper ilustrado y súper descriptivo. Gracias. A ver, y con respecto a tus luchas, a tus desafíos como emprendedora en el campo de la estética. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, mi lucha es de poder hacer, comprender de que bellas somos todas. Todas somos guapas. No menos ni más, todas. Que unas lo puedan resaltar de una manera, no quiero decir que no lo vamos a hacer. Y la belleza de la estética es eso, es apuntar, a resaltar lo que cada una puede lograr dar de distintas maneras. O sea, si se quiere, tu lucha y tu desafío es educar a tu cliente de que es hermosa, de que siempre se puede ver mejor, siempre se puede ver bien. Esa es tu lucha. Claro, con mucho o poco recurso. A ver, pucha, es algo tan simple como, por ejemplo, cuando edité clase en algún minuto de automaquillaje que hacíamos curso, de poder decir, pucha, a lo mejor tengo el pelo suelto, voy a una reunión, pelo suelto, cambio un par de aros e inmediatamente cambio. O, no sé, bueno, ahora ya no se puede, pero algo tan simple, pucha, vamos a comer a una amiga, a un marido, no sé, la pareja. Pucha, no puedo porque aquí, que allá es que mira cómo ando. O sea, un labial o un par de aros, aretes que cambien inmediatamente y soy otra. Entonces, es eso, de poder decir que con lo menos es más, que podemos sacar belleza donde el resto cree que no lo hay. Así es. Oye, ¿hay muchos emprendimientos en Los Ángeles? ¿Hay muchos emprendedores en Los Ángeles según tu visión? Sí. Yo creo que Los Ángeles es un 80% de emprendimientos locales. Si bien es cierto, tenemos todo lo que es el sistema maderero cerca, Los Ángeles es una ciudad donde hay mucho emprendimiento y sí se ha visto afectado con este tema de la pandemia, porque la mayoría obtiene lugares para comer, hay librerías, hay de todo. O sea, lamentablemente, no es que se dependa de una empresa, son muy pocas las personas que trabajan para ciertas empresas. De hecho, ahora vino el cierre de Empresa Llanza, entonces, son muy pocas. ¿Hay muchas personas independientes a nivel comercial? Muchas, muchas, ya sea de la señora que vende frutas en la esquina, como, no sé, dentista que tiene su propio centro, mucho, mucho emprendimiento. ¿Y cuál es el flotu? El 80%. 80%, disculpa que te interrumpí, repítelo por favor. No, 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 lo que yo iba a que, lo que indicaba que al menos Los Ángeles eran 80% de, de, de emprendimiento, son, la mayoría de todos son propietarios de sus trabajos. ¿Y quiénes son tus aliados? ¿Quiénes han sido tus aliados en el movimiento de emprender tu propio negocio? ¿Mis aliados como partner? Sí. A ver, primero que nada, mi familia, mi familia, completamente, es de los que, pucha, ay, no sé, de regalar una peineta hasta como ir a cambiar la, la, la bombilla de, 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 no sé, se quemó la ampolleta del baño y hay que cambiarla, algo tan simple como eso. Es como, no sé, pues mi grupo de amistades, amigos, es como, ya, no sé, te voy a regalar un hervidor para hervir el café. No sé, no sé, no sé, no sé, hasta mis propios colegas, por ejemplo, ahora con el tema del robo, sentir esa satisfacción de que no solo cuento con mi familia o no solamente contar con mis amigas, sino que el saber que mis propios colegas llaman para decir, pucha, Andrea, necesitas secador, necesitas lo que, necesitas una máquina para continuar los tratamientos. O sea, de verdad, un campo súper grande, la amistad es. Te iba a hablar de eso, te iba a preguntar, ¿cómo te fue? Bueno, cuando te pregunté sobre tus luchas y tus desafíos, no mencionaste el robo, pero vienes de una pandemia y después te roban. Explícan un poco a la comunidad qué fue lo que sucedió y cómo te levantaste de eso. A ver, nosotros el 16 de marzo cerramos guapas por un tema de llamado a la comunidad de hacer una cuarentena voluntaria donde no éramos invisibles al virus. O sea, el virus está, es completamente agresivo, quizás a muchas personas le va a dar muy suave, pero es una ruleta rusa y no lo sabemos y no nos podemos exponer. Es correcto. Nosotros cerramos marzo y abril y surgió la idea de crear un club membresía de guapas, lo cual daba la opción de hacer venta de algunos productos, de vender servicios, a través de una gift card, la cual buscaba la manera de ir a entregar al local o al domicilio a modo de canje. Una vez que ya nos decidimos volver a trabajar, obviamente con todo el protocolo de estadía segura, de ingreso y todo lo que conlleva el tema de vestuario, implemento, que si ya antes usábamos guante, ahora hay que usar cofia, guante, desinfección, sanitizar, es todo un tema. Una vez que ya nos decidimos, que fue aproximadamente como el 7 de agosto, a trabajar ya, aún así con espacios súper reducidos, con clientas igual, tres clientas al día, que era nada, trabajando bien, 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 vamos agendando, todo bien, y llega el día 9 de septiembre del 2020, donde ingresamos a las 9 de la mañana al local, y el local había sido ultrajado. Fue súper fuerte, ver la reja que le habían cortado, la arrancaron, la conoxicorte, la puerta, hicieron palanca, vulneraron el sistema de alarma, lo bloquearon, pucha, robaron todo lo que quisieron, quizás les faltó espacio en el vehículo en que iban, por eso nos siguieron sacando más cosas, no lo sé, o Dios nos protegió. Pero fue súper fuerte, en ese minuto la lloramos todas, todas las chicas estábamos ahí, no sabíamos qué hacer, cómo nos levantábamos, qué hacíamos, cerrábamos, seguíamos. ¿Pensaste en cerrar? Es que sí, porque el estar cerrada, escuchá, tratar de apalear el gasto en sí del local, con insumos, pagar proveedores, pagar lo que es arriendo, pagar los sueldos, todas esas cosas, igual cuesta, fue un apoyo igual familiar, de poder decir, ya, estas lucas son para esto, esto es para esto otro, y va, cae una nube de chaparrón donde dice, ¿qué hago? ¿qué compro? O sea, lo poco que tenía en ese minuto, con la agenda llena, gracias a Dios teníamos horas hasta para fines de septiembre, ¿qué hago? ¿qué hacemos? ¿cómo atendemos? ¿cómo cumplimos eso? ¿cómo lo hacemos? ¿qué hiciste? ¿cómo te levantaste? Estuvimos cerradas, me acuerdo, ese día, el otro día también, para poder ordenarnos hacer aseo, todo lo que conlleva, porque estaba todo patas para arriba, y mi marido llegó, él trabaja fuera de Los Ángeles, y me dice, no, me dijo, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Como los tres cuartos partes de Chile, endeudarnos, pagar cuotas, y seguir, así de simple, porque Chile es eso, o sea, o nos endeudamos, o, pucha, o tenemos un papá con Luca, y yo no lo tengo. Entonces, nada, pues, sigamos para adelante, y así lo hicimos, y gracias a Dios ya estamos de nuevo a bordo, estuvimos cojas, así como 20 días, porque no es llegar y decir, ah, no, voy a comprar esta máquina, que costó X, porque hay que comprar. Hay un inmobiliario, un inmueble que tú compraste, todo, todas las cosas, ¿no? Las máquinas se tienen que exportar, y hay que calibrar, entonces, todo un tema, ¿no? No es tan simple como ir a comprar un par de zapatos y llega a la caja, lo abre, no, no es así. En el mundo de la estética, no es así, no es así. Entonces, fue como, ya, démosle para adelante que para atrás no rinde, solo para tomar impulso. Así. Entonces, fue como, y ahí está bien. ¿Estabas a los 20 días? ¿Estabas otra vez atendiendo a tu clientela? Normal, sí. De hecho, tengo que decir que Vale, por ejemplo, en el centro de estética nos llamaron, nos prestaron maquinaria para poder terminar los servicios de las clientas, a ese nivel. Colegas donde ven a buscar lo que necesites, secadores, o sea, un apoyo, pero sí, súper. Maravilloso. Sin eso no hubieses podido. No. La verdad es que no. Bueno, porque justo en ese periodo había sido el tema de Cyber Day. ¡Wow! Y se vendieron muchas promociones. ¡Mucho! Y había que dar cumplimiento. Y en el sistema estético, va por sesiones, porque es un plazo establecido donde se debe de ocupar, porque obviamente hay que ver un resultado. Y las sesiones se tenían que parar, y se tuvieron que parar, y volver ahora desde cero. Pero, no, sí, fue un remesón. Bueno, pero en ese caso, aprendiste mucho de esa experiencia. ¿Qué consejo le puedes dar a los emprendedores que te están escuchando? Que crean en ellos. Que nadie le diga que no se puede. Que el cielo se lo coloca en ellos. Los límites los coloca uno. Que hay que trabajar, hay que ser ordenado, hay que rodearse de buenas personas, de buenos colaboradores. De que jamás creas que las personas a las cuales trabajan, porque reciben un sueldo, son tus empleados. Ellos son la parte fundamental de tu día a día, porque uno no está ocho horas en el trabajo, son aproximadamente doce horas y más. Porque aún así uno se lo lleva a la casa. Y siempre impulsar en eso, pensar en ello. En el crearse el cuento, el de que a lo mejor hoy no vale nada, pero mañana sí. Y lo que hago hoy va a sumar para mañana. Y así. Y no darse por vencido. Oye, gracias Andrea. Cuéntanos y muéstrales a las personas cómo te pueden contactar. Tus redes sociales, número de teléfono. Y bueno, ¿cómo es el protocolo para ser atendidos por ti? Nosotros estamos en Avenida de la Trinidad 1274, Villa Parque Sor Vicenta II, en Los Ángeles. Nosotros nos pueden contactar y agendar solo a través del WhatsApp, ya que las redes sociales son solo para información, medios para comunicar, información de trabajo o cosas así. Ya que es poco el tiempo que tenemos para poder responder el fanpage o el Instagram. Pero igual nos pueden buscar en Instagram como GuapasaronAndrea, igual que en Facebook. Son nuestras redes sociales las cuales nosotros más apoyamos. Y nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp, que es al 9421-7137, el cual les llega un mensaje inmediatamente de bienvenida. Y posterior nosotros buscamos el día que acomode, si es un horario de mañana o tarde. Y enviamos el protocolo de ingreso para que puedan tener una estadía más segura. Bien, gracias Andrea. Quisiera que por favor invitaras a toda nuestra comunidad de hispanos emprendedores a que lean y vean tu entrevista a través de www.hispanosemprendedores.com Y háblales por supuesto como Andrea y como la dueña de Salón Guapas. Bueno, les dejo la invitación para que busquen a Infano Emprendedores, donde es una ventana y un canal tremendo. Busca en el Salón Guapas, Guapas Salón Andrea, donde vas a conocer un centro estético angelino, que no solamente promovemos o vendemos belleza, sino que buscamos un minuto para ti. Un minuto de poder, de reflexión, de poder complementarnos, de muchas cosas más. Guapas vive una experiencia distinta y eso es lo que nosotros queremos entregar. Así es que te dejo la invitación para que nos busques, conozcas, te reencantes con la belleza, con el Salón Antiguo. Y eso. Y recuerda, siempre Guapas. Y que no tenemos mucho contacto físico, entonces necesitamos que conozcan a través de la red Guapas. Y que es mejor que implementarlo a través del canal visual como son las redes sociales, en este caso un canal web. Y lo otro es obviamente crecer con más servicio de Guapas. No sé si tendremos que ampliarnos porque ya estamos como justitas ahí. Pero la verdad es que al menos poder dar trabajo a colaboradores que igual no todas son chilenas. También tenemos a personas extranjeras. Entonces poder dar un sustento que es lo más importante hoy. Así es. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias por tu tiempo. Gracias por servir de canal para impulsar a otros emprendedores, para animar en nuestra comunidad de emprendimiento en toda Hispanoamérica. De que sí se puede. De que hay que creer. Y de que simplemente hay que ser perseverantes. Y contar con un buen equipo de colaboradores como tú nos mencionaste. Gracias por eso. Nosotros estamos contentos de que podamos tener este espacio. Es un gusto para nosotros estar con ustedes con el Salón Guapas. Bueno, gracias también a Corfo. Que de alguna u otra forma facilita estos medios y estos canales para poder tener la plataforma. Y hablar de todo el movimiento de emprendimiento en Los Ángeles. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a Hispanoemprendedores. Gracias a Corfo por la oportunidad que nos da de poder mostrar que en Los Ángeles habemos muchos emprendedores. Donde tenemos toda la garra. Y más si en este caso si somos mujeres. Porque no solamente es ser pymes. Sino que ser mujeres es doble trabajo. El poder abrirse a un mundo tan competitivo. Como hoy en día es. Y demostrar que todos podemos. Y que hay que ser perseverantes. Hay que creerse el cuento. Sabiamente. Pero hay que hacerlo. Exacto. No entrar en ego, pero sí creérselo sabiamente. Exacto. Hay que ser siempre humilde. Siempre. Así es. Gracias Andrea. Muchas gracias.